Primavera, lejos de mi patria, Primavera, lejos de mi amor, Primavera sin flores y sin risas, Primavera de guerra en bolsón, Y sus aguas queman a la doga, Van cantando esta triste canción, Canción triste de amor y de guerra, Canción triste de guerra y amor, Cuando ervio avanza el enemigo, Empapado, enbozca y sin valor, Rasga el aire más fuerte que la metralla, Las estrofas de mi carasol, Para el sol, canción antigua y nueva, Para el sol, es el himno mejor, Para el sol, es morir peleando, En la patria si me lo pidió, Si mi cuerpo se quedara roto, Formaría en la legión de honor, Montaría la guardia en los luceros, Marcharía junto al mejor, Montaría la guardia en los luceros, Marcharía junto al mejor,